Bienvenidos y bienvenidas al Trotamundos Políticos de esta semana. Vamos a hablar del tema del Brexit, o sea, de la salida programada, pero pospuesta miles de veces y que está provocando muchos problemas en toda Europa, básicamente. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya hemos hablado aquí de varias etapas, pero cada X número de semanas, cada par de meses, siempre hay reveses importantes y problemáticas políticas muy interesantes que nos hacen entender un poco de la dinámica de ese mismo país, de su dinámica parlamentaria, de gobierno, etc. Pero también de la crisis que se vive después de ese famoso referéndum de hace más de tres años en que el pueblo decidió inesperadamente salirse de la Unión Europea. Entonces prevaleció la opción Brexit sobre el Bremen, que era el quedarse en la Unión Europea. Y nadie se lo esperaba, ni la parte de la clase política que hoy en día empuja para que se respete esa voluntad popular, que serían sectores, básicamente, no todo, pero sectores del Partido Conservador. Mientras que los laboristas tienen más propensión a no salir de la Unión Europea, o por lo menos, y ahora ahí también está el debate, a salirse con un buen acuerdo con Bruselas. Lo cual no se está logrando, se ha pospuesto varias veces. Recordemos, este verano también cayó el gobierno conservador de Theresa May, que estaba llevando la negociación con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay dos poderes. El poder ejecutivo, Theresa May y hoy en día Boris Johnson, y el poder legislativo y el poder popular, de alguna manera, que siguió expresándose a favor de una salida, sobre todo con el referéndum. Entonces, entre estos poderes, pues es difícil encontrar un acuerdo, y sobre todo no se sabe, hay mucha incertidumbre sobre varios puntos, ya lo hemos visto. Los tres millones de europeos que viven en Inglaterra, en Reino Unido, el más de millón de habitantes de Reino Unido que viven, en realidad, en partes de Europa, en la Unión Europea. Y después, el tema de qué va a pasar con la unión comercial, aduanal, o un tratado de libre comercio que tendrían que firmar después con la Unión Europea. Y, sobre todo, el punto más dolido, más doliente, podemos decir, es el de la frontera, la única frontera terrestre que tendrían, la Unión Europea con Reino Unido, sería en Irlanda, Irlanda del Norte. Irlanda del Norte es parte de la corona inglesa, de la corona de Gran Bretaña, Reino Unido. Y ahí volvería a aparecer algo que se había conjurado. O sea, después de los acuerdos de paz, de decenas de años de guerras y de muertos, miles de muertos, en Irlanda del Norte, pues el acuerdo de paz preveía ahí que ya no hubiera fronteras, y de hecho así es. Pero, pues, si se sale de la Unión Europea a Gran Bretaña, pues tiene que básicamente poner ahí otra frontera. Y es otro punto de roce sobre si se va a suspender ahí o si ahí va a quedar la unión aduanal solo ahí. Y entonces eso provocaría como diferentes regiones con diferentes mecanismos. O sea, en Irlanda del Norte habría una unión aduanal con la Unión Europea y con Irlanda, con el resto de Irlanda, y en cambio en la isla principal, Inglaterra, Gales, Escocia, no habría eso. Bueno, frente a todo esto, esta ha sido una semana o dos semanas de grandes reveses para otro gobierno conservador de Boris Johnson. Se fue, que suspendió, decidió suspender el Parlamento hasta mediados de octubre. Cinco semanas de suspensión que ya empezaron incluso desde hoy ayer. O, sí, desde hoy ayer prácticamente ya no hay sesiones, que ya fue una medida bastante fuerte, legal, pero contestada por la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición laborista y partes del sector conservador están empujando para que se salga de la Unión Europea con un acuerdo. Boris Johnson está decidido incluso a salir sin acuerdo el 31 de octubre, pero ha padecido varios reveses parlamentarios, que quería yo ahora enlistar aquí para entender toda la dinámica compleja que tienen ahí. Primero, se fue el vocero de la Cámara, contrario a la decisión de suspender el Parlamento. Se fue una secretaria de Estado también del gobierno de Boris Johnson, no es la primera y no será la última, también para protestar en contra de la necedad, si queremos verlo así, política de Boris Johnson, el cual ha intentado ya varias veces convocar a nuevas elecciones, pero no ha obtenido las dos terceras partes del Parlamento, del voto del parlamentario para hacerlo. Entonces ya fueron varios reveses, ahora lo intentó recién, porque quieren ir a votar y conseguir una nueva mayoría y renovar y salir de la Unión Europea, digamos ya con el nuevo gobierno que formarían los conservadores, si posiblemente, como dicen ciertas encuestas, ganaran. Además, el Parlamento, y la Regina lo firmó, logró aprobar una ley muy importante, que es una ley contra el no-deal Brexit, o sea, ya no puede salir, y era lo que quería la oposición, ya no puede salir Boris Johnson de la Unión Europea sin un deal, sin un acuerdo. Entonces eso ya está en una ley, entonces ya le bloquearon también el no-deal Brexit, o sea, la salida como de lugar. El Congreso está suspendido, pero también lograron que también se pueda proponer a la Unión Europea ya a finales de octubre, antes de la salida, que posiblemente ya no se vaya a dar en esa fecha, también por la ley que acabo de mencionar, pero que también se pida prórroga a mediados de octubre a la Unión Europea para que haya Brexit en el 31 de enero del 2020, o sea, otra prórroga de la cual probablemente estaremos hablando por esas fechas aquí. Y finalmente, otros reveses fueron mociones aprobadas por el Congreso, el Parlamento, pues una, a publicar el plan de salida que había quedado secreto, o sea, Boris Johnson está elaborando un plan de salida que no está claro que contiene, una salida sin deal, sin acuerdo. Y el otro, también que se publiquen y se den cuenta de una serie de, podríamos llamarlo chismes políticos, una serie de filtraciones que se conocieron en el Reino Unido sobre el tema del Brexit, filtraciones muy delicadas entre los conservadores para el Brexit a como de lugar y que acuerdos a lo oscurito están haciendo. Entonces, una serie de reveses para Boris Johnson que empezó con una posición de fuerza al relevar, al sustituir a Theresa May a principios de este verano de 2019, pero que ya está cada vez más débil y sabe que llegará al 31 de octubre más débil. Intentó nuevas elecciones, intentó planes más o menos ocultos, pero tampoco les resultó. Entonces, vamos a ver qué pasa después. Probablemente tendremos una prórroga más de este periodo de negociaciones. La Unión Europea está dispuesta a concederlo, pero no está dispuesta a anularle la deuda que el Reino Unido tiene, por ejemplo, con la Unión, que eran 50 mil millones de euros, más o menos. El tema de la frontera es muy delicado. Y entonces, bueno, vamos a ver qué pasa para el próximo trimestre, próximo año, y si todavía sigue el tema de la Brexit como ha estado ahí en las primeras planas de todo el continente allá. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.